¿Hiciste en nuestra comunidad? ¿Hiciste un gran pacto? Gracias a todos. David Litchie, muchas felicidades. Estamos seguros que va a ser un gran pacto. Y como dijo Carlos, tienes el apoyo no solo a la manita del punto de vista. Bueno, es el 20 de diciembre, se acabó la pandemia. Felicidades. Bueno, esto hemos terminado el protocolo y les agradecemos a todos. Gracias.